señores y continúa la saga de Johnny Depp con Amber Heard pues dice aquí una información de Infobae que Johnny Depp le respondió a Amber Heard tras el pedido de anular la sentencia de 10 millones de dolores dice aquí que los abogados de Johnny Depp argumentaron el lunes que el veredicto por difamación por 10.35 millones que el actor ganó contra su ex esposa Amber Heard es correcto a pesar de la posibilidad de que un miembro del jurado no fue la persona convocada en abril para servir en el caso los abogados de Heard han argumentado que el veredicto debe anularse y debe ordenarse un nuevo juicio porque uno de los siete miembros del jurado en el caso puede no haber sido la persona convocada a la corte en rigor apuntan al jurado número 15 pero en una presentación el lunes los abogados de Depp argumentaron que Heard no ha demostrado que haya sufrido ningún prejuicio debido al error y que renunció a su derecho a oponerse al no plantear el problema antes dice aquí bueno los abogados de Heard han intentado anular el veredicto por varias otras razones y también vi eso en la noticia si esos tigres están encudriñando cualquier tipo de medida legal para que Samuel no pague esos 10 melones dice aquí que han argumentado que el equipo de Depp hizo argumentos inapropiados en el juicio que no se presentó suficiente evidencia del lado de Depp hoy para conversar a un jurado de que el artículo publicado por Heard en la prensa que activó todo este proceso legal había dañado su carrera hoy en el equipo legal que presenta Heard sostiene que la carrera del protagonista de Piratas del Caribe ya estaba contra las cuerdas antes de su artículo opinión en diciembre de 2018 además afirman que Depp no puede probar que ella actuó con verdadera malicia en el sentido de que se ofreció poca o ninguna evidencia de que él no había abusado de ella así que ese tipo tiene como problema mental realmente ella tiene el derecho al pataleo que es la apelación y tiene la suprema todavía para seguir apelando esa es parte de su de su apelación no ha apelado varias cosas pero parece que ahora ahora ella va a hacer todas las buscar todas las paga tus 10 millones pero que ya lo de ella no es por los 10 millones porque ya le están ofreciendo más de 15 millones por publicar el libro las distintas editoras importantes no y lo va a coger porque la tipo tengo ya es lo que quiero decir que ella no es por el dinero es un tema de orgullo y de go loco bueno pero ya quedó mal entre la gente eso al final salió victoriosa por más que anulen ya el tigre demostró que inocente y que ella era la loca claro está para donde de los mosques que no va a comprar twitter está ahorrando esos cuartos estamos así mismo así que se manipula pero lamentablemente no quieren darle la información al mosques bueno mientras tanto ayer se celebró el gran premio de austria dos mil veintidós de la fórmula uno yo pensaba que era el desfile no 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 de fórmula uno no de fórmula uno que carrera señores no ganó leclerc es una no lo vi es un circuito que se presumía por ser el circuito de red bull que lo iba a ganar max efectivamente ganó la pole ganó el sprint race pero no ganó el día de ayer precisamente por la degradación de gomas aparentemente la lluvia afectó el suelo que envía de consecuencia afectó las gomas de el red bull de max versta pero ganó pedo no que co-pérez pedo no ganó max si aunque que co-pérez quedó en la primera en la cuarta cool curva antes de dar la primera vuelta fuera por un choque con rossel que lo mandó al grillo y fue imposible recuperarse y sainz faltando cinco vueltas faltando unas poquitas vueltas para terminar la carrera y superar a max en el segundo lugar se le explotó el motor fuego de verdad de verdad de verdad fuego coge ese ferrari tenía años 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 para que no le pasaba eso muy extraño leclerc tuvo problemas con el acelerador porque no reaccionaba a tiempo y eso podía así mismo se presumía que él estaba muy tenso porque podía perder el control del vehículo aún así se llevó su primer gran premio de austria hamilton calladito pero seguro quedó en tercer lugar en su tercera carrera ocupando el tercer lugar y el el standing de pilotos está en primer lugar max perstappen leclerc sube superando a checo precisamente por el dnf que tuvo checo y en tercer lugar está sainz vamos digo checo y luego está sainz y luego russell y después hamilton ha subido hamilton si así mismo así mismo puede puede dar sorpresas se presume que después de esta primera mitad que terminó justamente con austria las cosas empiezan a mejorar viene france tenemos dos semanas sin carrera luego viene francia y luego unas vacacioncita y ese es el periodo normal que normalmente mercedes-benz aprovecha para mejorar todos y cada uno de sus vehículos vamos a ver vamos a ver qué va a pasar en la segunda mitad hace también que ferrari aparentemente se decida porque el juan sea leclerc ya que sainz quedó muy atrás en el standing de pilotos eso quiere decir que ahora le van a dar como le hacían a botas con con hamilton déjalo pasar déjalo pasar déjalo pasar supuestamente ferrari todavía lo tenía eso en veremos pero ya no va no da la carrera para seguir en ese para que para o sea que ya no le van a dar chance a él sino déjalo pasar déjalo pasar si ya el oficial bueno eso es lo que presumimos evidentemente vamos a ver qué ocurre ya ya se le fue como que va a ganar max vamos a ver vamos a ver hay 30 puntos de diferencia vamos a ver qué ocurre max y botas dale yo ok una información no tan positiva ni tan deportiva y es que el comunicador comunicador y periodista álvaro alvelo hijo fue ingresado en cuidados intensivos en sedemat tras dar positivo a kobe 19 que pasó que se que la hace tras dar positivo a kobe alvarito ha sufrido dos veces ya de cáncer en distintas partes del cuerpo y esta vez está también muy acajado de salud al punto de que tiene ya tres meses que no está al aire él ha sido transmisiones de su casa pero por la forma en la que está se ha preferido mejor que esté totalmente tranquilo le dio kobe y está en cuidados intensivos a la espera de una recuperación pero su estado realmente es un poco delicado bueno yo estaba leyendo tu información según najib el tuitió y dijo que él lo habían llevado a sedemat como una medida prevención pero que él está bien que él está de ánimo que él está hablando o sea no dijo como que él está grave sino como que lo llevamos preventivamente porque le detectaron el kobe pero para evitar que le algo en la casa lo que pasa es lo pusieron en cuidados intensivos porque al ser un paciente que ha sobrevivido ya a dos tipos de cáncer claro y que obviamente su metabolismo su cuerpo no es un niño exacto tiene que aislarlo totalmente y más si tiene kobe entonces es por eso pero no no está muy bien como ocho variantes no no nada más eso que un señor mayor que tiene ochenta y pico de años tiene claro y él tiene mucho problema de salud justamente solamente solamente le da kobe ustedes saben que el kobe como que potencia esas situaciones de salud para que para la nueva generación que quizás no conoce alvarito 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 alvaro de lo hijo una leyenda aquí en la comunicación dominicana la insignia principal de la z101 en su momento ciertamente y no yo diría que en su momento fue el principal influencer del país en los años ochenta noventa uno de los primeros influencias del país fue alvarito ochenta noventa llévatelos juntos antes antes de que llegara lo de embocero a crea frase estaba alvarito ahí llévatelo cundo tiki 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 esas frases son son de alvarito tienen que salir de ti todo chicos tienen que salir de ti todo recordar que la z101 que era en su momento la emisora número uno del país su director willy rodríguez hace ya un año también murió de kobe justamente don willy el que era el director de la emisora y tras la muerte de willy la salida de un álvaro la emisora ha sufrido una especie como de baja se pudiera decir aunque se mantiene su programa insignia que el gobierno de la mañana pero ya no es lo mismo por eso es bueno hacer un relevo con tiempo hay muy bueno comunicador en la zeta no no lo que pasa es que no lo haya pero nuevo relevo de protagonismo a alguien por un tiempo relevo de protagonismo y autenticidad en la comunicación porque el problema es que los que están se quieren parecer a los que estaban yo no diría lo mismo porque tú tienes José Luis Mendoza que es muy bueno pero lo que pasa es que ya cambió la radio y cambió la media de comunicación pero la mayoría de los comunicadores de esas esas emisoras tienen un mismo estilo de hacer comunicación política demasiado parecido a los que estaban por eso fue que Tolentino brilló eso yo te iba a decir lo mismo por eso Tolentino se destacó todo el mundo habla de política pero Tolentino vino a hablar de política de una forma un poquito más entretenida bueno todo el mundo da noticias hasta que acabada también vino exacto también acabada tuvo un momento donde también fue tendencia y rompió pero fue porque traía la información de forma distinta al final de cuenta quizá no sea tanto tanto el talento sino la forma la que hay que evolucionar o morir evolucionar o morir en los medios hay que evolucionar o morir quizá por eso es que no ha habido no ha habido como programas de investigación así como tan trascendental como Nuria y Alicia como que las que vienen se quieren parecer a ellas dos gracias sí 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 es así tal cual y los temas son lo mismo la misma cosa y la misma forma lo mismo pantallazo con con imágenes de ellas lo mismo yo yo que sigo mucho medio de fuera más que son digitales que son digitales pero los temas como los traen de una forma por ejemplo como lo presentan con gráfico con imágenes con que van al lugar o sea y no ni siquiera son temas políticos manejan temas políticos pero también te manejan temas del día a día porque esta ley tal 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 y te lo ponen de una forma más llana que la gente lo pueda consumir para un público digital que no tiene tiempo para escucharte tres horas de un párrafo político hablando de leyes que nadie entiende hay una española que tiene un segmento en youtube que se llama ahí les va tienen muy duro tienen que ver esa tipo ella de Russia today lo tumbaron el canal la vez que cuando atacaron Ucrania es muy dura ella es el mejor ejemplo de un periodismo investigativo diferente diferente y que llama a las nuevas generaciones una mujer se depiló demasiado las cejas cuando era adolescente se sometió a un trasplante de cejas con pelo de su propia cabeza pero ahora necesita que se la corten una vez al mes al menos en una peluquería porque ella pensaba discúlpame se llama Isabelle solía pasar 30 minutos todas las mañanas dibujándose sus cejas pero después de estar desesperada por por tener cejas gruesas y es como se llama esponjosas decidió pasar al quirófano para hacer un trasplate de cejas el procedimiento duró tres horas e implicó que se tomara folículos individuales de la parte posterior de la cabeza de la mujer de 36 años y qué pasó ahora y se la pusieron aquí obvio mi amor porque dime porque si puede todo lo vello público no le pasa malo le sale para de ahora yo necesito profundizar el crecimiento del vello de la cara no es el mismo del del cabello no y no tiene que ver más con la esto acá no o sea para mí no tenía que ver con la hebra o esto una pregunta de verdad no sé la desconozco a las personas que no también de youtube si tiene la información compártanla por favor yo creía que el tema de la forma del crecimiento del cabello no era por la hebra en sí sino por el lugar la ubicación no estás equivocada qué entonces ya se puso de cabello de cabello de la cabeza y le está creciendo como un cabello normal tú lo que moviste punto a punto b ya le diste muero exacto va a investigarlo sí sí yo tengo otra noticia muy mal por ella porque ahora ya las tiene gruesas mejor pero está las tiene gruesas pero está harta hay otras informaciones escuché en esta mañana de que fausto mata se va a presentar como diputado en este país vamos que va como robertico dice que no no matemos el tema que tenemos una invitada que va a tratar eso robertico dijo que no iba a hablar hoy él habló ya pero ella va dilo dime bueno pero la invitada dame detalles nada simplemente publicó hizo un vídeo por fin tengo que ver un vídeo muy chulo un vídeo un vídeo no no comentar la noticia yo tú un vídeo un vídeo en instagram contando su interés en participar en la política por todos sus años en los medios de comunicación y el que él quería retribuirle al pueblo dominicano todo ese apoyo creando políticas públicas que le permitieran hacer realidad todo eso y que evidentemente la política dedicarse al partidismo era la vía más eficiente y entonces ahí está también aparece en el vídeo carolina me dice si yo me lo digo perdón y todos los demás apoyando ese esa ese movimiento de partido del joven robertico salcedo apoyo a robertico más película más político yo solamente quiero cerrar esto preguntándome lo siguiente es obligado obligatorio es obligado 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 meterse en la política pero te dije que ese tema lo vamos a tratar con invitada pero te estoy cerrando porque me respondiste era para cerrar la pregunta no te quites seguimos calentando tus noches no te quites 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 lo siguiente no te quites